Y Argentina que tiene tantos jugadores tuvo que traer un español, me llama la atención, cobra, ¿qué pasó? ¿Y ustedes todas subidas con un arquero argentino? Pero pará, 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 contestame, ¿qué pasó? Tantos jugadores teniendo, tantos jugadores que tenés, ¿me traés un español? Pero fíjate cuál es la diferencia, los españoles desean jugar con Argentina Un jugador del Manchester United desea jugar con Argentina, es que eso es lo que pasa Ahora cualquier jugador del mundo quiere jugar con Argentina, Fabri, eso es lo que pasa Santiago Jiménez les dijo que no, Santiago Jiménez les dijo que no ¿Lo llamaron alguna vez? ¿Lo llamaron por teléfono? Tienen el número de teléfono Le llamaron para las inferiores, le llamaron para las inferiores y Santiago Jiménez dijo No voy a ir con Argentina, les dijo que no No, me imagino, me imagino Fue un emor eso, güey Garnacho, la gran mentira de Argentina, Garnacho Escuchame una cosa, la gran mentira de Garnacho, escuchame una cosa ¿Cómo llega Fabri, cómo llega Uruguay para las eliminatorias? ¿Con quién juega Uruguay, Fabri? Bueno, muy bien, primero que nada vamos a jugar con nuestros hermanos argentinos No, pará, quiero hacer un parate, un parate acá Ustedes ya no tienen nivel de sorprender, ¿no? Roban hasta la talla baja, no sé si saben lo que pasó En el mundial de talla baja ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Paraguay iba ganando 1 a 0 Y le cobraron 3 penales a favor de Argentina Y se fueron, o sea, no tienen nivel ya Es impresionante, te roban hasta en un mundial de nanos No, se hace una cosa de locos Quería hacer un parate en eso nada más Quería decirlo, porque una vergüenza No sé si querés decir algo de esto, hermano No, la verdad, no sé Yo la verdad, el partido no lo vi Lo que sé es que Argentina donde juega va y gana Entonces no me sorprende de ganar, nada más No, la verdad Simplemente va y gana, nada más Y a seguir Pero no, no sé ¿Vos tenés ganas de hablar de talla baja? ¿O tenés miedo de hablar de la titular? ¿Tenés miedo? No, no, vamos a hablar de la titular, obviamente De la titular A ver, rápidamente Vuelve el goleador histórico de la selección uruguaya No con 10 goles, como debe ser Valencia Muchos goles, muchos más goles, sin dudas Después Después, bueno Lamentablemente Cavani queda afuera Y bueno, se lesionó Y bueno, a ver Creo que la gran baja que tiene Uruguay Es en el lateral derecho Nández Pero está, vuelve José María Jiménez a la saga Seguramente Araujo juega en el lateral derecho Después vaya Araujo en el lateral derecho Junto con José Macáceres y Matías Ulivera La mitad de la cancha va a ir Valverde Sin dudas Ugarte De la Cruz Uno de los mejores volantes de mediocampistas De fútbol argentino, sin dudas Y arriba Pelistri Que anda flojo en Manchester El mejor nueve, sin dudas O uno de los mejores nueve del mundo Que es Darwin Núñez Y por el otro lado Maximiliano Araujo Primero voy a decir algo Yo te voy a decir una cosa nada más Si vos ves a United Sabes que no estoy mintiendo Cuando Garnacho empezó a explotar Pelistri con mi banco Te voy a decir algo Pero tengas en cuenta nada más Cuando Garnacho empezó a explotar en el United Pelistri con mi banco Pero Pelistri con mi banco Te paro Anthony muerto hermano Creo que se tienen que ir del Manchester Hace tiempo lo vengo diciendo Tienen que buscar otro lugar Sin dudas Tienen que buscar otro lugar Lo que te quiero decir es ¿Qué sería un resultado positivo para Uruguay? ¿Qué busca un uruguayo en este partido? ¿El empate lo firma el uruguayo? Uruguay nunca firmaría un empate Para nada A ver Esto no es una final Porque si fuera una final Un partido importante Te lo digo Uruguay es 100% favorito En un partido común Porque lo marca la historia Porque lo marca la historia Porque lo marca la historia En un partido como esto Deliminatoria Uruguay va a ir a atacarlo Ojo porque Marcelo Bielsa Se va a parar diferente Al maestro Tabárez Viste que Tabárez era más Metía un poco la marcha atrás Lo vamos a atacar Estoy seguro que lo vamos a lastimar Tenía miedo Tenía miedo Pero siento que me pasa algo Te lo quiero decir ahora Quiero que me hagan un clip Porque esto va a quedar El arbitraje Va a ser favorable a la Argentina Sin dudas Va a haber una jugada clave Ya está buscando excusas Ya está buscando excusas Porque sabe que va a perder Va a perder Argentina gana De todos a cero Va a haber una jugada clave En el partido Donde va a ser favorecido La selección argentina Lo digo ahora 15 de noviembre Dos días antes De que se juegue este partido Anótenlo Lo único que le digo Lo que pasa siempre Yo lo que digo es Yo voy a decir algo Es Argentina Y los primeros 20 minutos No va ganando Está jugando mal Está jugando mal Está bien Vos sabéis que el árbitro Va a jugar para ustedes Lo tenés clarísimo A ver Pero Cobra Pero ahí Ahí sí No sé Porque es una defensa Muy sólida La uruguaya En ataque No me convence mucho Pero en defensa Creo que es de los más sólidos Que hay Los uruguayos Si el árbitro No le pita un penalti Entre los 20 minutos El árbitro está jugando mal La última vez Yo voy a decir una cosa Nada más Juan La última vez que ir a Uruguay A Argentina Y todo Juan A Argentina Realmente la pasó mal En el primer tiempo ¿Sabés lo que se alentaba En la cancha? Ole 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 Uruguay no tocaba la pelota Los comentaristas uruguayos Decían Nos humillan Nos humillan Agárrenla Nos humillan Nos humillan Literal La radio uruguaya Es verdad Es verdad Nos humillan Nos humillan Nos humillan Entonces Tranquilo Yo voy a decir la verdad Si Argentina no gana 3-0 Juega mal Eso es lo que yo pienso Eso es un atrevido Yo creo Yo creo que Argentina Tiene que jugar como corresponde Tiene que jugar de verdad Uy de verdad Así va a ser Así va a ser Pero aquí Yo te diría que Yo me tengo mucha fe De verdad Me tengo fe Para ganarlo a ustedes No es por nada Me tengo fe Creo que somos Uno de los equipos Creo que somos El único equipo De Sudamérica Que le puede ganar a Argentina Mateo voy a decir eso El único equipo No Brasil es más jodido Que Uruguay Brasil está muerto Hace años Brasil está muerto Hace años Imaginate Imaginate Uruguay Imaginate Uruguay Si Brasil está muerto No me quiere imaginar Mike se cambió Mirá Mike se cambió El color de pelo Después que perdió Uruguay Lo mismo pasó Cuando Brasil Perdió el Maracaná Y cambió el color De la camiseta Lo mismo Esa es una fantasía De ustedes Ni dos pelotas Yo voy a hacer una pregunta Vos que tenés todos los datos Fabri De los papiros Y todo eso Que siempre los tenés bien Bien Pará Aguantá A ver Lo va a sacar Va a sacar Ahí está ¿Cuándo fue? No sé si hay Calculo que hay ¿Cuándo fue la última vez Que Uruguay le ganó a Argentina Por eliminatoria de local? ¿Cuándo fue? De local ustedes ¿Vos lo viste? Sí Yo me acuerdo de la Copa América Me acuerdo de la Copa América 2011 Que le salimos campeones Con Lionel Messi Eso sí me acuerdo De eso sí Eso fue un empate Sí, empate No, no ganamos Entonces ustedes no ganaron La final de la Copa del Mundo No la ganaron No, pero no fue una Pero también No es un partido de eliminatoria Yo no la ganaron Partido de eliminatoria Te hablo La Copa América Te la gané en tu casa Te la gané en tu casa Esa fue la última No te importa No te importa la eliminatoria Yo te digo En 2006 Argentina le ganó De local Y de visitante Uruguay Y ustedes no fueron al mundial Así que más vale Que te dices Porque no vas a hacer los mundiales Si no te gustan las eliminatorias En este mundial voy Primero eso Bueno Primero Y después lo que te voy a decir es ¿Cuándo fue la última vez Que ustedes no ganaron? Para mí Ustedes no ganaron a nosotros En 2013 Eliminatorias en Uruguay Que los reayudamos Sí Porque nuestros hermanos menores Siempre ayudamos Somos agradecidos No tengo memoria Tremendo pacto Diga Tremendo pacto ¿Cuándo fue la última vez Que ayudamos a nuestros hermanos menores? ¿Cuándo nos ayudamos, boludo? No me acuerdo, la verdad 2018 ganamos nosotros Con gol de Messi También me acuerdo En 2016 ¿Te acuerdas que Messi volvió al rubio? En el campeón de Chile Lo retiró de la selección Acá en Uruguay ¿Me estás hablando? No En Argentina ¿Vos te acordás? Yo no No sé si pasó alguna vez No sé si alguna vez Uruguay le ganó a Argentina En Argentina Pero hay que buscarlo Eliminatorias Eliminatorias Bueno Aclará que les jugamos 14 finales Históricas Como las tengo para atrás No sé si acá las ves Acá Mirá 12 partidos de Copa América Dicho por la Comebol Le ganamos A ustedes Nada más Finales Finales ¿Me puede leer las fechas? ¿Me puede leer las fechas Fabri Las primeras finales, por favor? Te cuento 12 partidos De esos 12 Ganó 10 Uruguay 2 Argentina Y después le ganamos 2 del mundo también, ¿no? 16, 17 20, 23 24, 26 27, 35 41, 42 Pará, pará 29, 67 Faltan acá partidos 19, 16 Pará 16 No, está bien Si suma, está bien Si suma, está bien Antes de Cristo Perfecto, antes de Cristo Gracias Fabri Y bueno Pará Decir tu previsión Fabri Sí, Juan Cobra Te doy el dato En 7 partidos Que se han jugado En Argentina Uruguay solo ha empatado 1 Y ha perdido 6 No ha ganado nunca Te regalo de hacer la pregunta Fabri ¿Firmaste el empate entonces? Nunca firmaría el empate Uruguay gana 2 a 1 Con un robo de Argentina Pero se lo hago un vuelto igual Está bien O sea que claramente Firma el empate el uruguayo Un uruguayo Pero a mí me ha firmado el empate Claramente porque nunca nos ganaron Y bueno Y bueno Ahí seguimos Los demás uruguayos Sí te firman el empate Quitando Fabricio Que sabemos que es Ultranacionalista De ahí en fuera Yo creo que todos los uruguayos Los tres uruguayos Que hay en Uruguay Te firman El empate La verdad Un empate Un regalo para Uruguay Yo qué sé Yo te gané a vos Hace poquito Hace poquito te gané a vos Brasilero Hace poquitito Nada Y te gané bien Te gané muy bien Pero muy bien Hace poquito Bien Fabri Yo estoy contigo 22 años después Pero para Alan Hace un mes No te gané bien Pero no te gané bien Decíselo a la gente Por favor Si no te gané bien Después de 22 años Sí Perfecto Ah muy bien Juan Guda De donde esté argentino Sí Te doy acuerdo ¿Cómo la verdad Son gran o vencedores argentinos? Cobra Mirá que usted hace 17 años Que no le ganan a Brasil Por eliminatoria No te hagas de chistoso tampoco No bueno Ahí apareció Roma Y bueno Esperemos que esta vez Aparezca Lionel Aparezca Lionel Y nos salve Contra Brasil Seguimos ahora Ni más ni menos Con Fabi de Perú Fabi Decínos cosas Acá la gente cree que mucho Hables de Perú Porque hay muchas joyas peruanas Que la están rompiendo Fabi Decime cosas Bueno Más que todo Yo creo que el más destacado Ahorita en la selección El que no ha estado convocado Por lesión Las cuatro primeras jornadas Ha sido La Padula Un futbolista Que se acomodó bastante Y le entrega Todo a la selección Y pues Agarró un gran cariño De la afición Así que Su regreso Es muy muy esperado A pesar de que no ha tenido Muchos minutos Desde que salió De su lesión Después tenemos También a dos futbolistas De Melgar Que son futbolistas Que juegan en altura Uno es Tandazo El otro es Arias Dos futbolistas Que en el 2022 Cuando Melgar La rompió En Sudamericana Llegó a cuartos de final Eliminó al Inter Ahí seguro Mi amigo Alan De haber sufrido Cuando Melgar Eliminó a Inter En cuartos de final De Sudamericana Y bueno Son dos futbolistas Que yo considero Que pueden aportar Contra Bolivia Como te dije Al inicio Perú tiene que Sí o sí Tiene que Tratar de buscar La victoria Es complicado Contra Bolivia Para nosotros Siempre ha sido complicado Antiguamente Llevábamos bastante A futbolistas Que juegan aquí En equipos De altura Nosotros también Tenemos altura Entonces Antiguamente Se creía eso Que teníamos que Llevar a Llevar a futbolistas Que estén acostumbrados A jugar a 3.500 4.000 Para que cuando lleguen Pues sea algo Un poco más parejo Bueno ya eso Ya después cambió ¿No? Ahora ya es Tal cual la alineación Que juega en Lima Juega igual en Ecuador Juega igual en Bolivia Entonces Más que todo eso Y después sí Hay jóvenes promesas La cual todos los peruanos Seguro en el chat Deben estar pidiendo Y yo Y todos Que es Quispe Es un futbolista Lo quiere la Premier Lo quiere la Premier Sí Ha sonado bastante Por varios futbolistas Lo dijo un periodista Argentino No recuerdo ahora su nombre Pero sí Quispe tiene Tiene muchísimas chances De jugar en cualquier equipo Me parece que tiene Todo menos Menos el físico Eso es lo único Que me apena Tiene 22 Y yo creo que Tiene la personalidad Tiene la calidad Porque de verdad Si tú te pones a ver Los partidos Tiene la calidad Pero lo que sí Yo siento que aún Le falta el físico Pero creo que es algo Que se mejora Al fin y al cabo Como lo hizo Vinicius Cuando llegó al Madrid Que bueno Era delgado Y luego el Madrid Pues le hizo todo el tratamiento Para que sea pues Lo que es ahora Igual que Neymar En el Barcelona Y muchos futbolistas Que al inicio Siempre son delgados Y luego terminan siendo Mira las comparaciones Que haces Con un jugador De Brasil Hermano Un jugador peruano El físico no importa Así sea brasileño Boliviano Mira tú eres flaco Eres brasileño Estoy hablando Yo estoy diciendo eso Estoy hablando del físico No de la calidad Mi hermano Escucha Igual para vos Kispe puede ser Mejor que Vinicius Fabio No Tampoco Yo soy consciente Obviamente Vinicius Yo si espero Más de él Ojo Por eso yo le digo Alan Hoy por hoy Vinicius Es la cara de Brasil Y no demuestra nada En la selección brasileña Y para esto Quiero añadir Fabri Tú te acuerdas Yo Yo que dije Que dije en el anterior Uruguay iba a ganarle Brasil Yo te lo dije Yo lo dije Bien Bien Yo lo dije Bueno ¿Y Perú cuando gana? No 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 Yo solo Yo solo me quedo con mi Con mi compatriota Bueno Visita la camisa de Uruguay Entonces nos es presente Pero trae otro Y Brasil ¿Puedo hacer una pregunta Fabián? Que 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 me impactó De De Cuando Los jugadores peruanos Se querían Cuando Los hinchas peruanos Estaban más locos Que con Messi Que 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 Alentando su selección ¿No? Esa acción Que A mi me pareció Una asquerosidad bárbara Cero amor por tu país Quiero saber Que opinas vos Mira yo nunca lo dije Porque en realidad Eh Yo No te voy a negar Yo soy Re contra fanático De Messi Así Para mi Messi Cristiano Es lo mejor Que Que ha podido dar el fútbol Pero Yo creo que Cuando juega la selección O sea Tú no puedes cambiar esto Por la camiseta Por la camiseta De otro seleccionado Esto siempre tiene que ir Por encima De cualquier otra cosa A mi la verdad Me molestó No te voy a negar El primer hincha Que se metió al campo No me molestó Porque al fin y al cabo Es Messi Messi es Messi rompe cualquier barrera De cualquier hinchada De lo que tú quieras Pero lo que sí me molestó Es ver como la selección Iba cayendo 2 a 0 Que tenemos problemas Con los técnicos Que la selección Necesita de la hinchada Y ver que se metió Uno Dos Tres Cuatro Llegaron a meterse Cinco A la misma vez Y alentando Y alentando el nombre De Messi Y alentaban El nombre de Messi Exacto Entonces ¿Cómo vas a hacer tú eso? A ver Si bien es cierto No te voy a negar Reynoso rompió Lo que ha sido La hinchada Y la selección O sea Perú Por lo menos Estos últimos 10 años Estaba así A nivel de hinchada Y a nivel de selección Pero lo que ha hecho Reynoso Pero eso es normal Siempre va a tener un fanático En cualquier país Que va a hinchar Por un jugador Que es fanático No me hace Eso es normal Pasa en cualquier país Exacto Pero así no pasa eso No, eso no pasa en selecciones chicas Exacto Es en selecciones chicas Seamos sinceros Lo que digo Porque en México pasaría Sinceramente Un mexicano se metería en la cancha Si lo digo Escúchame Yo creo que Para mí Yo creo que es Es que es hermano Estamos hablando de Messi O sea Messi así sea O sea Así seas Paraguayo Boliviano Chileno Para los fanáticos Yo no veo un brasileño Metiéndose por Messi Yo no veo un brasileño Metiéndose por Messi No sé qué Yo ya vi Yo ya vi Yo ya vi Yo ya vi Estamos todos No, no, no Yo ya vi Pero obviamente Este tipo Es un venipatria Porque la verdad No Hay muchos brasileños En Brasil Que juegan contra Brasil Por partes políticas Y no por fútbol O sea Es totalmente diferente Ahora Tipo Como Yo no voy a ver Nenhum brasileño Vaya dimitir Nenhum uruguayo Que Brasileño Saya corriendo En la cancha Por Messi O sea Obviamente Que es fanatismo Vestir la camiseta Pero en un partido De fútbol Donde veste la camiseta Yo creo que sea Una falta de respeto Por la parte De la patria Eso sí Eso yo estoy de acuerdo Pero Fans hay Fans en Brasil Hay de Messi Muchos La Goma América 2021 Había brasileños Que querían Que ganen La Goma América Argentina De verdad Chequeado Por Messi No por Argentina Por Messi A eso me refiero De que yo creo Que Messi rompe Cualquier barrera Entonces A mí la verdad Como peruano Yo lo dije Ese día Para mí Toda mi selección Y no me importa Si es Cristiano Messi Neymar Quien sea Me da igual Puedes admitir Que vestiste la camisa Escondido No se esconde Para la gente No jamás Dice Messi Admitirle hermano Pero aparte Perú estaba jugando mal No ha llegado al arco Durante estas clasificatorias Y perdieron Y perdieron Entonces se ve peor Todavía Que hayan apoyado No Para mí igual Para mí Igual Lo peor de todo Pero la selección Está perdiendo Y probablemente Así como van Está muy difícil Su tema El Mundial Entonces se hizo Más fuerte El tema Por eso Yo creo que Lo peor de todo En MS Ustedes se imaginan Ustedes se imaginan Ser Los futbolistas De la selección Que se sacan La mierda Por la selección Al ver Que varios chicos De 20 años 25 años Les preguntan Acerca del partido Y lo único que dicen es Yo quiero que Messi marque Y lo de la selección Me da igual Eso en realidad A mí como Como futbolista Me haría ganas De mandarlos Pero reventadamente A la mierda Porque Es recontra frustrante Y más aún Es que Eso ni siquiera es culpa Del propio Futbolista De la selección Es culpa Del entrenador Yo no sé Tú Mike Cuando tuvieron a Reynoso Allá En realidad Reynoso Es un entrenador Que siempre se gana Que siempre se gana Ese odio De los demás Mira la cuestión Con Reynoso Es que hizo campeón Al Cruz Azul Después de 27 años Entonces aquí en México Los del Cruz Azul Lo aman Obviamente Sacas campeón A un club Después de tantos años Pero realmente Era un técnico Que después de eso Si tuvo un divorcio Con la afición Del siguiente torneo No le fue bien Entonces realmente Reynoso Nunca fue un técnico Que compaginó bien Con la selección Con la Con la afición De Cruz Azul Pero si Los hizo campeones Y Es que en realidad Al fin y al cabo El fútbol Se basa en resultados Tú puedes jugar bien Y pierdes Y a mí la verdad Antes Perú El típico lema Acá en Perú era Jugamos como siempre Perdimos como nunca A mí la verdad Eso me llegaba Al O sea Me llegaba Totalmente Y sé que sí No Te lo vuelvo a decir A mí me encantaría Ahora mismo Jugar como nunca Y seguir perdiendo Porque en realidad Hacemos todo mal Jugamos mal Perdemos Parece en Chile Parece en Chile Ahora 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 Yo quiero Tirar la mano Tirar la mano Bien 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 Yo quiero que el peruano Habla para nosotros Fabián Ustedes Viste que tiene Ese Jomán Tentar amarrar Messi Messi hizo doble En ustedes ¿Cómo es eso? Eso de la mufa Que le quisieron tirar Claro Le pegaba Messi Más que la madre De él Y bueno Dos a cero ¿Recuerdas Cobrita Que yo que te dije Yo que te dije Este Messi Es mejor Que cualquier anterior Messi Messi se ha quitado Esa mochila tremenda De la espalda De vivir de la sombra De lo que era Maradona Y Lo que yo quiero decir Es esto De verdad No es igual Te banco Fabio Pero yo voy a decir una cosa Porque recién Mike Tiró una chicana leve Diciéndole que Selección chica Que hayan alentado por Messi Pero yo voy a decir algo El tiempo me da la razón Acuérdense en que Messi Si las eliminatorias las termina Acuérdense lo que voy a decir En todas las canchas Que están acá Van a alentar a Messi No digo que digan que gane Una cosa diferente Pero una cosa es decir En la cancha Con la misma de Messi Que puede ser la del Barça Si no la de Boca No, casi igual la de Boca La de la selección Pero yo lo que voy a decir es esto Fíjense que las eliminatorias Jugamos cuatro partidos Fuimos a Bolivia Alentaron por Messi Fuimos a Perú Alentaron por Messi Acuérdense Que cuando alienten En los demás partidos que vayan Acuérdense lo que voy a decir Si me equivoco Cuando vayan a Colombia La gente va alentar por Messi Cuando vaya a Ecuador La gente va alentar por Messi Por Chile va a pasar lo mismo Es una falta de respeto Vos no podés ir perdiendo un partido Y alentar a tu rival Eso no se puede hacer Terminar el partido Si aplaudimos Pero en el partido no se puede hacer Pero ¿sabes por qué pasa eso? No creo En Colombia no creo al menos Pero también hay que ver El rango de edad Que apoya a Messi También sabe por qué eso Eso es verdad Eso porque Eso porque es la última eliminatoria De Messi Entonces Messi es la última vez Que va a visitar Cada país de Sudamérica Por eso que hay muchos Hay muchos fanáticos Que obviamente Van a hinchar por Messi Porque es la última eliminatoria Que va a jugar en su país O sea fue en Perú Fue en Bolivia Se ha distorsionado el fútbol Se ha distorsionado el fútbol Yo cuando estaba chico No recuerdo nunca Que alguien se le volteara la bala Los códigos Ha cambiado Ha cambiado los códigos Para mí ha cambiado Pero si Cristiano Ronaldo Jugaste acá Vos ya estás de acuerdo ¿No? Pero si Cristiano Ronaldo Vos ya estás de acuerdo Si Vos ya estás de acuerdo Si Vos ya estás de acuerdo Seguramente No Si juega México Contra Cristiano Ronaldo Soy mexicano Punto Messi le hace daño el fútbol Este tipo de cosas Que he hecho con los niñitos Que ves en Ecuador Que ves en Perú De Ah yo quiero que gane Messi ¿Cómo madres vas a querer Que gane Messi Si está tu selección involucrada? Eso es una falta de identidad Completa Para mí están exagerando Para mí están exagerando un montón Que para mí no es falta amor al país Para mí un pibe De 10 años Entiendan boludo Que quizás Es falta de identidad Si vos tenés 10 A ver Si vos tenés 10 años Claramente no tenés Ese nivel de patriotismo Exagerado De una persona de 30 Entonces para mí Se entiende perfectamente Que un chico de 10 años Sueñe con ver un gol De Messi en cancha Y con respeto de verdad Y no sueña con ver Un gol de Pablo Guerrero Bueno El padre ahí El padre lo tiene que agarrar De la oreja Ahí el padre lo tiene que agarrar De la oreja A eso yo me refería Con el rango de GAT Porque en realidad Cobra Pero tú crees que si jugara Portugal con Argentina En Argentina Los hinchas se lanzarían a No Yo te decía algo Un chico de 30 años no Un chico de 30 años no Pero un chico de 7 años Quizás dice Si Es la verdad Penitencia Penitencia De verdad Penitencia La cosa es decir Quiero que gane Messi O sea es muy diferente A mí me tocó vivirlo en México En México me tocó vivirlo Cuando fue al Mundial Hubo cabrones Que se pusieron la playera Hubo mexicanos Que se pusieron la playera De Messi Para apoyar a Messi En el Mundial O sea yo te lo estoy diciendo Ah esa es demasiado Esa es demasiado Yo lo viví Yo lo viví O sea Pasa algo Pero Es el cáncer del fútbol De Messi Pero 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 Total Ellos sabían que México No llegaba al lado De ninguno Por eso Fue con Messi Por eso Pero uno tiene que ir con su selección Así sea la más mala del mundo Así sea Chile Uno tiene que ir con su selección 7-0 Mike ¿Te acuerdas Mike? O sea que Messi Está acabando con el fútbol Sí Si Messi está acabando Con la esencia del fútbol Messi está acabando con la esencia del fútbol Mike querido Un ratito dijiste Que eso es solo cosa De selección chica Dijiste que en México No pasa eso No Dije En México pasa eso No Dije En México pasa eso Sí Depende mucho de la instancia también Porque con lo que Por lo menos Por lo menos No pero por lo menos Hablando de France Dejále a Quintana Dejále a Quintana Lo que pasó en Perú En Bolivia Me parece inaceptable Por el hecho de que pasó en el estadio Cuando estaba jugando la selección Hay otras instancias Para poder acercarse a Messi O a Cristiano O a quien sea En el hotel Para salir al estadio Etcétera La selección peruana perdió La selección boliviana perdió Acá en Chile Yo creo que no pasaría Ahora puede que pase No tengo idea Yo creo que no pasaría Yo te lo afirmo Que va a pasar Más aún Más aún Por cómo está Chile ahora Eso por lo menos Son fans Yo quiero Quiero que nos acordemos Lo que hizo el portero de Ecuador O sea Por lo menos Los niñetes son fans El portero de Ecuador Era el más fan de Messi Terminó el partido Después de que le habían ganado Y como el más fan Del mundo va y se le acerca Dame tu playera Un ridículo Un partido Un ridículo El portero de Ecuador Un ridículo Pero Pero Un niño rata más Un niño rata más Le cambian Le cambian La camiseta Le cambian La camiseta a Jiménez Y no quieres que le cambie la camiseta a Messi Madre mía Pero de Bolivia De Bolivia De Bolivia Fue totalmente diferente Porque ellos no Fueron solo por Messi Fueron por Divo Martínez Hermano O sea Hasta a Divo Martínez Le dije ¿Qué onda boludo? O sea ¿Entiendes que voy? O sea De Bolivia fue un caso Muy 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 apático Digamos Fueron hasta por Divo Martínez No fue solo Messi A ver Vamos con el chico Si pueden hablar todos Argentina Si pasamos Si pasamos Si hablan todos Tiro de una Tiro de una Déjame tirarme una A ver Argentina ¿No les parece el equipo Con más marketing? Sí Pero Yo creo que ahora Se lo ha ganado Pero el marketing Marketing Según un uruguayo Pregunto Un uruguayo 52 partidos 5 derrotas Marketing Marketing 5 derrotas ¿Vos querés que te diga algo Fabri? ¿Querés que nos saquen El marketing? Gananos un partido Se les acaba La próxima semana En el maracaná Gananos un partido Pero No es nada malo Yo no estoy tirando Nada malo De que digo que Yo creo que es un equipo Marketinero Pero bien Una selección Que se vende muy bien Hacia el mundo Tiene muy buenos periodistas Que venden en sus cadenas Internacionales Muy bien la selección No Yo creo que un jugador Un jugador Un ejemplo Argentina vende Argentina vende más Es por Messi Y bueno Bueno Los argentinos Siempre han sido así De hecho También tiene que ver Con lo que dice un poco Fabri El tema del periodismo Porque las cadenas O sea Todo lo que sale acá En Sudamérica De excepción de Brasil Y quizás Venezuela Colombia Todo lo manejan desde Argentina Lo que es con los sur Y también tiene que ver Con eso el marketing Pero eso lo ha ganado En cierto modo No es un palo No es un palo Pero para Están equivocados Porque mira Dicen marketing O dicen por Messi Argentina fue Uruguay Sin Messi ganó Argentina fue a Chile Sin Messi ganó Argentina fue Fue casi en todos los países Que se enfrentó Sin Messi ganó O sea Nadie le gana a Argentina Es la verdad Escúchame Cobra Argentina no le pudo ganar Venezuela en la vida Con Messi Y perdió dos finales Con Chile Con Messi Hay que decirlo Por penales Está bien bueno Está bien bueno Pero por qué Ganaste un mundial Por penales Cobra Ganaste un mundial por penales ¿Por qué Argentina no va a tener marketing? ¿Por qué Argentina no va a tener marketing? Si es actual campeón mundial No, pero Es actual campeón mundial Gente Tiene Messi Que es el mejor jugador del mundo Que ganó el balón de oro Hoy chavo ¿Cómo no va a tener marketing? Yo pongo un ejemplo Pongo un ejemplo Que tenga marketing No le baja la calidad A Argentina Pongo un ejemplo Déjame poner un ejemplo Para, para, para Argentina Va a decir que Argentina No tiene mejor fútbol de Sudamérica Tiene mejor fútbol de Sudamérica Es mejor fútbol de Sudamérica El hecho de que tenga marketing No quiere decir que tiene baja calidad Lo que más quiere Argentina Es calidad Voy a poner un ejemplo de marketing Exactamente Déjame poner un ejemplo ¿Por qué digo marketing? ¿A qué voy? Uruguay Le ganó a Brasil Le ganó al peor Brasil de la historia Argentina Exactamente Si llega a perder con Brasil No van a saber qué decir Este es el marketing Y si Uruguay Y si Argentina le gana a Brasil Van a decir que ganó un clásico Que gran selección Que anda muy bien No van a decir Le ganó al peor Brasil Hay una diferencia Hay una diferencia De un Brasil Que está en remontaje Y una Argentina campeón mundial Argentina tiene más a perder Que Brasil Escuchá lo que te estoy diciendo Estoy diciendo el ejemplo De si Uruguay le gana a Brasil Y si Argentina le gana a Brasil No estoy diciendo nada contra Brasil ¿Entendés lo que te digo? Es Uruguay le gana a Brasil Le ganó la peor Brasil Argentina le gana a Brasil Le ganó el clásico Que bien anduvo a Argentina No van a decir la peor Brasil Eso es marketing Porque a un clásico Eso es marketing Porque a un clásico Porque a un clásico Y eso hablás es cierto Aparte que marketing Aparte que marketing Si Argentina le ganó a Brasil Que vos decís que es la peor Brasil Que es a Brasil Yo no digo Hace cinco meses Había Uruguay Le ganó 2-0 en el centenario Yo no digo que es la peor Brasil Yo no digo Dijiste vos Dijiste que es una mala Brasil Dijiste que era la peor Brasil No cobra Están diciendo Porque Uruguay le ganó a Brasil Es la peor Brasil Escucha no Yo no digo que es la peor Brasil Yo no digo que es la peor Brasil Tiene un cuadrado Es un Brasil y recambio hermano Es un Brasil y recambio El tema del marketing Igual tiene que ver Ahora No hay que quitarle mérito a Argentina Yo creo que Fabri No lo toma como un tema negativo Pero cuando Yo lo que digo del periodismo Cuando gana el City Por lo menos acá que sale Hizo tres goles Haaland Y uno Julián Álvarez El City de Álvarez ganó El City de Álvarez goleó Y así cuando pasaba con Messi Etcétera Pero eso no tiene una connotación Tan negativa Yo creo que Que se la está tomando mal Quizás la cobra Porque creo que Lo que dice Fabri No es tan malo De hecho Es un palo Como se dice acá en Chile Más para los medios de comunicación Que para la selección argentina Yo te pienso Voy a hablar Una a una Fabri Por ejemplo Fabri escúchame Mira por ejemplo Yo estaba pensando y digo Porque para mí Enzo Fernández Cobra Aceptalo Enzo Fernández Es marketing Hasta el momento Marketing hasta el momento Son 130 millones Entonces yo me pregunto Si Enzo Fernández Llegó a costar eso ¿Cuánto costaría Federico Valverde Si un equipo de Europa Quiere llevárselo? Si fuera argentino O el más que muy Pero como es Uruguay Tampoco está demostrando Absolutamente nada Hermano Pero para ¿Cree que te diga Por qué Por qué salió Lo que salió Enzo Fernández En serio Compara a Caicedo Con Valverde Fue una figura Con 20 años En un mundial Valverde No se puede No se puede vivir No se puede vivir De lo que hiciste En un torneo ¿Cómo que no? Es el torneo Más importante Del mundo Y la Copa del Mundo ¿Cómo que no? Entonces que se retire Si dices que solo tiene que Si dices que solo tiene que Vivir con un torneo El tipo de torneo Va dos temporadas En el Chelsea Y no ha hecho Absolutamente nada A ver Vos Escucha Vos es el mismo criticador ¿Cómo? El Chelsea tampoco Es que hace mucho Que digamos Y si El equipo de Chelsea Está mal O sea Vos querías tirar La espalda No, espera Yo no estoy protegiendo A Enzo Fernández Que yo tengo críticas Pero vos estás tirando La espalda de Enzo Fernández Lo malo momento de Chelsea O sea Aquí él no está jugando bien Aparte Aparte Que vos debes ser De aquellos Que criticaba a Vinicius Junior Y A tiempos atrás Cuando no jugaba En Real Madrid Y está haciendo Lo mismo con Enzo Fernández Después que él empezó a jugar Vos va a estar Chupando el huevo De Enzo Fernández Opa Si tu equipo juega mal ¿Quién tiene que dar la cara? ¿Quién tiene que dar la cara? Los jugadores Todos No, pero no Todos No, hay algunos Hay algunos Que tienen que dar Mucho más la cara Por lo que se espera Vinicius es un fracaso Vinicius es un fracaso La selección de Brasil Vinicius es un fracaso La selección de Brasil Hablando de selección Sí Bueno Vinicius Espera Vinicius 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 empezó ahora Hermano Vinicius empezó ahora El tipo ya quiere Que rompa en Brasil En un Brasil Que todavía está remontando Colectivamente O sea Só porque Darwin Nunes Hice un gol Ahora Darwin Nunes Es un monstruo En Uruguay O sea Antes Uruguay Darwin Nunes No pasaba de nada Tiene que llamar Suárez Para suplir Darwin Nunes Porque la verdad Es flojo Hice un gol En Brasil Flojo Y nos va a hacer Gol Contra Argentina Vos sabés Vos sabés Vos sabés que Tu jugador Contra los uruguayos No responde Vos lo sabés En el Real Madrid Barcelona pasa Muy flojo Se lo comió Nantes Muy flojo Todo la vida Vinicius Es un gran jugador Pero contra los uruguayos No sé qué le pasa Algo A un nervio Le genera diferente Es que la verdad No es el mismo estilo De fútbol Obviamente Si está jugando En el Real Madrid Donde juega con Kroos Con Modric Con todos los lados Es el mismo Con Valverde Que todavía no mostró Lo que es En el Real Madrid En Uruguay Todavía no vi Ese Valverde Que veía en el Real Madrid Es el roce Del fútbol sudamericano Vinicius no acepta El roce Del fútbol sudamericano Déjame pasar una cosa Y vamos a pasar Ahora a Colombia Si pueden hablar todos Lo que sí quiero responder Una cosa Fabi Que vos dijiste Valverde Vos dijiste ¿Por qué Nunca salió Valverde Lo que hace Enzo Fernández Porque Valverde Nunca la rompió En un Mundial Con 20 años Nunca Exactamente Valverde en los Mundiales No es lo que es Enzo Fernández Enzo Fernández Vale lo que vale Porque no es normal Que un pide de 20 años Teniendo un solo partido Un amistoso con Honduras Juegue un Mundial Y la rompa toda Es verdad que está caro Es verdad que puede estar Un poco sobrevalorado Su valor Perfecto Yo te digo Decime otro jugador Con 20 años Que la rompió Con Enzo Fernández No tenés a nadie Entonces por eso Vale lo que vale Porque entienden Los dueños del Chelsea Que es caro Un jugador Que la rompe Haciendo un Mundial Valverde necesitó Mucho tiempo de adaptación En el Ramón Hasta que la empezó A romper Valverde es un titular Indiscutible Valverde Un mercado de hoy Está pagando Mucha plata Para jugadores medianos Hay una diferencia De un mercado De ahora Por un mercado De antes Ustedes están Se basando Por un mercado Para definir La grandeza De un jugador Y no es así No funciona así Está diferente De un mercado Hoy en el fútbol Está muy diferente Pará me tocaron a Valverde Me tocaron a Valverde Ya no solo el mercado Ya no solo el mercado Concretamente el Chelsea Es un equipo Que paga Unas cifras Exorbitadas Por jugadores Que pintan A lo mejor bien Pero No han demostrado De pronto Lo que tienen que demostrar Para ese valor El problema es que el Chelsea El problema es que Fabian Está se basando En el mercado Fabian Está se basando En el mercado Y no en el jugador Este es el tema El problema es que el Chelsea No sabe Si hablaste ahora hermano Si hablaste del mercado Ahora Que vale No sé Vos hablaste Que vale de 130 millones Vos está tirando Eso en la espalda De Enzo Para el marketing Bueno no No es por el marketing No 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 Es por marketing Es por marketing Porque vos sabe No 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 Porque para sacar A Enzo Fernández De Benfica ¿Cuántos Benfica Cobraba de multa Resesoria? ¿Cuántos? Ustedes saben Cobraba una banda Cobraba una banda Por eso que salió Este valor Pero no quiere decir Que pagaron Ah 130 Y que Enzo Fernández Ahora tiene que probar Que es el mejor jugador De Chelsea No existe eso hermano Ustedes están Comparando Un mercado de ahora Con un jugador No existe Igual me parece Una falta reputo ¿Tú eres consciente Que el Manchester City Fichó A Julián Álvarez Por 25 millones de euros? Bueno Pero con esa Pero con esa consideración Entonces Darwin está inflado Porque Darwin salió 100 de Liverpool Y ganó a 65 También Para mí también Pero escúchame Escúchame Estás basando Por número de mercado Hermano No existe eso Pero Es uno de los principales Jugadores de Liverpool ¿Y cómo va a estar inflado? Me le dieron Pablo Valverde Un jugador que es titular Indiscutible en el Real Madrid Que firmó hasta el 2029 Usted No sé por qué le diste palo Cora A Valverde No Él dijo Si un jugador está inflado Por su valor de mercado Entonces Por su rendimiento Entonces para mí Darwin está inflado Entonces Si valió 100 Y Javan sale a 65 El mercado no se mide Solamente por los precios También hay que tener Los contratos Y bastantes cosas más Que definen el precio De un jugador Era tan caro Era tan caro Enzo Fernández Porque tenía contrato Durante 5 años En el Benfica El Chelsea Quiso comprarlo loco La rompió toda Enzo Fernández En el Benfica En el Benfica Y eso hizo Que era tan caro Pero ahí está La pregunta es O sea Uno preguntarse En realidad ¿Está bien pagar 120 millones Por Enzo Fernández? Es que el mercado Está funcionando Hoy así No entiende No entiende No entiende Escúchame Si tú fueras El presidente del Chelsea ¿Pagas 120 millones Por Enzo? ¿Sí o no? Sí, yo lo pago Sí hermano Sí Escúchame Ey, mira Un Bayern de Munique Un Bayern de Munique Pagó 100 millones Por Harry Kane Y bueno Para muchos Pueden decir No vale 100 millones Pero pagó Harry Kane Le da mil vueltas A Enzo Fernández Mil vueltas Yo creo que McAllister Tuvo mejor mundial Que Enzo Ahí está McAllister Tuvo mejor mundial Que Enzo McAllister salió más barato Que Enzo ¿Por qué McAllister salió tan barato? Porque le quedaba un año De contrato con el Brighton Y tenía 45 millones De cláusula Entonces eso hace Que sea más barato Si McAllister Tenía una cláusula De 120 Y tenía contado hasta 20, 28 Le hubieran pagado carísimo Exacto Exacto Si McAllister Hubiera tenido también 20 años como Enzo Le hubiesen hecho El mismo marketing Y más aún Tiene un año más Tiene un año más Nada más igual Claro Un mercado Funciona Por muchas veces Si un jugador Está como 5 años De contrato Como Enzo Fernández O Chelsea para sacar Y le tienen que pagar Una multa decisora Tremendo hermanos Es eso que ustedes no entienden Luego está en que Si los pagas o no O sea que te dieran el precio No significa Que tú tienes que pagarlo Tú te dicen Él cuesta esto Pero ya Pero eso no quiere decir Que Enzo Fernández No es un buen jugador Porque pagaron Tanto millones O sea Nada que ver No se está diciendo Que sea mal jugador Si no se está diciendo Que el precio Es muy alto Para el jugador ¿Qué es? Bueno pero pagaron A multa Para sacarle De Benfica No se dice que sea malo Eso no es malo No Eso no es malo Nada El mercado de hoy Están pagando Millones para jugadores Que indenzan Crackers El Chelsea pagó 100 millones Por Mudri Imagínate El Chelsea paga Jugadores muy caros Eso es verdad El Chelsea paga mucho Pero bueno Vamos a pasar a otro tema Ya hablamos de Enzo Fernández Vamos a pasar a otro tema Juan querido Puedes ver que todos puedan hablar Juan Decime Novedades de la selección Colombiana Para esta fecha Eliminatorias Hermano bueno El principal Partido que tenemos En esta doble fecha Es en casa Contra Brasil Creo que Toda la afición Colombiana viene Con una esperanza Positiva Contra los brasileros Que no vienen Atrasando su mejor momento Aparte si a eso Le añadimos el dato Es que hace 20 años Brasil no es capaz De ganarle a Colombia En Barranquilla Y el mal momento Por el que atraviesa Pues podríamos decir Que es un momento Bonito para ilusionarse Con una primera victoria En eliminatorias Contra los brasileros Nunca se ha dado Pero si que es verdad Que los partidos con Brasil Son muy reñidos No hay constancia De pronto de una goleada Que nos haya metido Brasil Entonces Creo que ahora mismo Es un buen momento Para soñar En poder ganarle A la selección brasilera Y por otra parte Nos enfrentamos A la selección de Paraguay Allá en su cancha Una selección Que no es capaz De ganarnos Como local Desde el 97 O sea que también Tenemos pues ahí Una alta esperanza De conseguir un buen resultado Y por qué no Cerrar esta doble fecha Con seis puntos Que creo que nos vendría Súper bien No solo a nivel De la clasificatoria Sino a nivel emocional Y psicológico Porque venimos En una racha de empates Que ya venimos arrastrando Desde la eliminatoria pasada Que no ayuda A nuestros delanteros Porque hay escasez de gol Y que creo que ahora Bueno podríamos Digamos sacudirnos De esos malos momentos En cuanto a lo Atacante La buena noticia La buena noticia Es que Luis Díaz Su padre Fue suelto ¿No? Y eso agrada Todo el mundo Creo que es un momento Creo que es un momento Inspirador Para un jugador Como él Por ejemplo Que hoy se reencontró De hecho con su padre No se había reencontrado Todavía Y fue una de las imágenes Más emotivas Que nos dejaron Las redes sociales Hoy ¿No? El reencuentro De Luis Díaz Con su padre Ya liberado Ya de vuelta en casa Creo que es un momento Especial Va a ser un momento especial ¿No? Cuando el estadio arrope De pronto a Luis Díaz Ya con la liberación De toda su familia Y que se le pueda ganar Además a una Brasil Algo que sería Un hecho totalmente histórico Pues creo sin duda alguna Que sería como Un escenario perfecto ¿No? Así que nada Luchar por ello Recuperamos Otro dato importante Recuperamos A toda nuestra base defensiva Que en la doble fecha pasada No la tuvimos Y se notó Hizo bastante falta Hizo bastante falta Y la recuperamos Para dos partidos importantes Así que bueno Creo que Bien Arriba no tenemos Ninguna baja De pronto De los titulares Así que Vamos a ver ¿Qué pasa? Dime 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 Creo yo Creo yo Que has recuperado A un futbolista Que quieres mucho O imagino que quieres James Rodríguez Ah bueno James Rodríguez James Rodríguez La rompió Esta doble fecha La rompió Sí Sin duda Pero bueno Yo más que James La verdad Más que James Me 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 cómo se maneja el mediocampo a su arbitrar con los árbitros Juan, ¿sabe explícame por qué James Rodríguez es tan padre de los uruguayos? le puede estar la más fácil, siempre guarda un gol increíble, siempre hermano no sé qué tiene contra los uruguayos algo en la vida pasada le hicieron los uruguayos porque se las tiene clavaditas hermano es verdad amigo que te voy a decir Fabri tiene pesadillas con James yo creo la del mundial no me lo olvido más la del mundial no me lo olvido el que debe tener pesadillas hasta ahorita es Medel con Soteldo y va a ser titular el jueves probablemente lo que la rompió a ver, yo quiero ahora pasar obviamente que pueda hablar Quintana también contanos Quintana un poquito cómo viene para esta fecha Chile que hay novedades, bajas, altas hay hartas bajas y hay hartas altas Chile viene un sudamericano donde son unos panamericanos donde les fue bien se hicieron acá pero se vieron hartas caras nuevas bajas Charles Saranguis que la verdad tiene una pequeña lesión Arturo Vidal que sigue lesionado Diego Valdés de la América de México Mike ya no está así que también es una baja William Sanarcón que es de Huracán está jugando muy bien en Huracán y Pancho Serralta del Watford que está jugando como pivote lo está haciendo muy bien pero lamentablemente se lesionó hace poco altas Damián Pizarro de Colo Colo un delantero de 18 años jugó justamente contra Boca en Copa Libertadores fue muy elogiado ¿sabes qué cobra? acá mira agradezco mucho tu comentario porque acá en Chile lo destroza mucha gente porque claro como delantero a lo mejor no está haciendo tantos goles hierra mucho pero tiene condiciones físicas que acá en Chile pocas veces se ven y me imagino que Paraguay saca muchos delanteros de ese tipo a veces Uruguay y Chile no está acostumbrado a sacar ese tipo de delanteros y puede que sea titular es una cosa perdón que te interrumpa cuando Solari juega en Colo Colo y la rompió contra River al toque River lo compró entonces no voy a decir que Boca lo va a comprar pero digo jugar bien contra Boca jugar bien contra River se nota se ve jugó muy bien jugó muy bien está Rodrigo Echeverría que también está en Argentina está jugando su tercer partido aproximadamente el volante lo está haciendo bastante bien de Huracán igual Matías Catalán que es nacionalizado es argentino nacionalizado chileno o tiene la nacionalidad jugador de talleres que también lo está haciendo bastante bien estos dos últimos nombres a lo mejor no le suenen mucho a los muchachos ni a nadie Echeverría y Catalán para nosotros son dos especies de refuerzos en Chile que no teníamos antes y quiero destacar a Gabriel Suazo que lo está haciendo bastante bien en el Toulouse el otro día fue una de las figuras contra el Liverpool en como internacional así que Chile yo creo que esta renovación viene una renovación yo creo que no deberíamos ver a la misma selección chilena que veníamos viendo no me gusta el técnico no me gusta el técnico probablemente Santi sepa bien lo que es Berizzo él lo tuvo pero esta selección sub-23 de los Panamericanos fue muy distinta a la que estamos viendo habitualmente así que yo creo que se le puede ganar a Paraguay porque Paraguay tampoco viene bien y contra Ecuador está más difícil Ecuador en la altura es complejo Ecuador viene en un buen momento y aparte que a Ecuador creo que la última vez que Chile le ganó por clasificatoria fue el 77 si no me equivoco por ahí entonces ya los números nos juegan a favor nuestro pero creo que esta selección chilena no va a ser la misma eso sí les puedo decir ¿Cómo se vio la derrota? ¿La derrota? ¿Cómo se vio la derrota con Venezuela? ¿Cómo se vio la derrota con Venezuela? ¿Fue 3-0? Sí, no y una paliza futbolística en el segundo tiempo nos pasaron por encima se cometieron dos errores bien brutales Pablo Díaz que es el de River Plate que sale jugando mal al final del primer tiempo gol de Venezuela y la tontera de Marcelino Núñez que termina agrediendo al árbitro que fue una tontera fue convocado curiosamente de nuevo está expulsado y Berizzo lo convoca cosa que yo no entiendo para el segundo partido con Ecuador yo creo que deberían haberle dado un castigo pero bueno yo no soy el DT ¿Y a Medel lo convocaron otra vez? Mira, Medel va a ir de titular probablemente Ramón de hecho la dupla titular probablemente va a ser de centrales Medel y Maripan dos defensores tremendamente hoy día cuestionados Medel fue jubilado por su turno Quintana ¿No te parece que tendrían que cambiar los 11? Los 11 sí puede ser pero de poquito vamos de poquito vamos de poquito Agua el Maripan para Maripan juega en el Mónaco en Europa le va bien en su equipo ¿Pero qué defensor tiene Chile mejor para poner que no sea Maripan? Pablo Díaz puede ser un jugador que si bien falló contra Venezuela es un jugador que puede ir bien en los Panamericanos hay un jugador joven Villagra que no fue convocado y hay otros que están lesionados que pudieron haber estado como alternativa seguramente ya para el próximo año Benjamín Kusevich y también está Francisco Sierra Alta que puede jugar como defensor que está en bueno Sierra Alta en Europa puede haber jugadores pero ahí es donde tenemos que hacer la renovación Matías Catalán también puede jugar como central tenemos lateral derecho que es Felipe Loyola que la está rompiendo hoy día en Coachipato de Chile y en los Panamericanos también la rompió pero tampoco hay mucho más efectivamente Cobra Vidal es baja Arturo Vidal es baja se rompió la última vez que jugó por Chile lamentablemente así que ahí está Arturito recuperándose que espero que vuelva pronto a Colo Colo Pulgar va a ser titular probablemente yo creo ¿y cuál es la delantera de Chile? están veremos la delantera de Chile va a ir Ben Ben Brereton que al amigo Alan no le gusta va a estar probablemente Damián Pizarro el muchacho que te decía Cobra y Víctor Davila ¿a quién no me gusta? no, no Ben Brereton a ti no te gusta mucho ¿qué dije? no, la otra vez dijiste que era malo dijiste Ben no, dije que es un malo jugador no, no te lo estoy diciendo en buena onda amigo tranquilo no, no yo sé yo no dije que no me gusta yo dije que es un malo jugador es diferente Ben Brereton sea el mejor atacante que tienen ahorita o no para lo mal que viene Chile es el único atacante que tenemos hoy por hoy si eso es entonces Vail Ben Damián Pizarro y Víctor Davila que están en el CSK de Moscú esa debiera ser la formación arriba Quintana Quintana si pierden estos dos partidos hablando en serio si pierden estos dos partidos ¿Chile queda fuera el Mundial? yo creo que si perdemos con Paraguay vamos a quedar fuera lamentablemente no los dos si perdemos uno